El Rugido del Guerrero es el nombre de la siguiente parada del metro. Este municipio, más conocido como Nemocon en lenguaje muisca, se encuentra a 65 kilómetros de Bogotá y resguarda en su interior maravillas que cuentan parte de la historia de nuestra cultura indígena y nos conectan con la naturaleza. La primera estación es el desierto de Checua o de la Tatacoita, que se encuentra al norte de Nemocon. Mares, lagunas y ríos se paseaban por lo que ahora son laberintos que están formados por bellas esculturas naturales como lo son las cárcavas, las columnas y los estoraques. Estas han sido labradas por el agua y el viento y han sido endurecidas por el sol. A pesar de ser un ecosistema muy frágil, se pueden encontrar diferentes tipos de plantas que crean un contraste de colores drástico pero sublime. Este agradable recorrido lo hicimos en compañía del Grupo de Adrenalin Colombia. La siguiente estación del metro es a 80 metros de profundidad y con más de 500 años de historia. Les hablamos de la mina de sal de Nemocon. Desde la entrada de la mina se puede sentir el aire alcalino que según cuenta la historia ayudaban a los mineros a vivir más de 90 años. Escuchamos que el corazón de Colombia late desde las entrañas de Nemocon para el mundo entero y lo comprobamos con la escultura de cristal de sal que pesa alrededor de tonelada y media y que fue esculpida por el minero Miguel Sánchez en la época de los 60. La sal tuvo un papel muy importante en la historia de los muiscas. Cientos de años atrás los indígenas empiezan la extracción de este mineral que después serviría como un producto importante a la hora de los intercambios comerciales de la época. La mina también se ha convertido en locación de diferentes producciones audiovisuales tales como los 33 en donde cuenta la historia de los mineros chilenos que quedaron enterrados bajo tierra 69 días a 720 metros de profundidad. En el recorrido podemos disfrutar de espejos naturales de salmuera bañados por luces de colores, nos deleitaremos con la cascada de sal que tiene más de 80 años de antigüedad y que protege un pesebre de estalactitas creado por los mineros cientos de años atrás. Mejor dicho, es un lugar para sorprenderse, disfrutar, aprender mucho de la cultura colombiana y de grandes personajes de la historia. El metro atraviesa todo tipo de terrenos para poder llegar a su próxima parada. No olviden escucharnos en lasuperestacion.fm